Otro aniversario que no coincidimos Déjame creer que a veces tú también Te imaginas conmigo Ya hice las paces con tenerte ausente Y puede parecer que es mejor sin ti Pero yo quiero verte Déjame llorarte, ¿por qué? Porque nunca fuimos Porque te he esperado Tengo bajo llave tantas ilusiones y sueños guardados Y si te interesa Yo aquí siempre he estado Y al final del día, aunque duela tanto Ya te he perdonado Y yo no cambiaría Nada por perderte Y me cuesta creer que no sientes igual Que el tiempo se nos pierde Déjame llorarte, ¿por qué? Porque nunca fuimos Porque te he esperado Tengo bajo llave tantas ilusiones y sueños guardados Y si te interesa Y si te interesa Yo aquí siempre he estado Y al final del día, aunque duela tanto Ya te he perdonado Déjame llorarte, ¿por qué? ¿Otro aniversario de qué? ¿Para qué te lloramos? Yo sé Porque nunca fuimos Si es que te he esperado Tengo bajo llave tantas ilusiones y sueños guardados Y si te interesa Y si te interesa Yo aquí siempre he estado Y al final del día, aunque duela tanto Déjame llorarte, ¿por qué?